¡Gracias! ¡Triple A! ¡Pues sí, yo! Y todo el mundo lo sabe ya. ¡No! ¡No! ¡Ahí Declaro vacante este campeonato porque tú fauleaste al Mesías. ¿Cuándo te dignarán a darme una oportunidad por el Megacampionato? Cuando quiera, como quiera, y a la hora que quiera, estecampeonato lo expone contra ti. Señoras y señores, bienvenidos A la lucha libre, triple A, sin límite. Estamos a punto de comenzar, pero antes esto que sucedió en Héroes Inmortales. Después de 363 días de reinado, Abyss y Chessman perdieron, perdieron el cinturón enfrentando a Vampiro Canadiense y a Joe Leder. Al final de la batalla, Abyss le reclamó fuertemente a Chessman. La reacción de Vampiro fue esta. La calma el vampiro, se metió a defender a Chessman después de la gran rivalidad. Le dice, tú no te metas, tú ya terminaste esto, ya perdiste, perdiste. Sin embargo, Chessman atacó a Vampiro. Está muy claro, entre Vampiro, entre Vampiro y Chessman, jamás habrá una reconciliación. Están destinados a destruirse el uno al otro. Uno de los luchadores que está destacando fuertemente en este año y lo hará en el próximo es Samurai del Sol. Proviene de Chicago, Illinois. El año pasado, en Tien Pinta para la Corona, recibió una mención especial. Desde aquel día, la triple A puso sus ojos en él y ahora lo ha integrado a sus filas. Destaca también sus grandes movimientos luchísticos y, claro, estos manejos espectacularmente acrobáticos. En días pasados pudimos observar que Samurai del Sol tuvo un encuentro con Octavo. ¿Qué es lo que le pide? ¿Qué es lo que le dice? Vamos a ver. Hola, 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 mucho gusto. Yo soy el Samurai del Sol. ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es una emoción bien grande estar aquí con ustedes ahorita. Gracias. Y más emoción estar con usted. Gracias. Que admiro su estilo y sería un placer y un sueño si me pudiera enseñar su estilo de usted para adaptarlo y echarle más para arriba. ¿Qué piensa? ¿Te acuerdas, Parque, que lo vimos en Tien Pinta para la Corona? Sí, pues yo iba de juez ese día y fuiste de los finalistas. De los finalistas. Y me recuerdas mucho cuando yo empezaba. Puedes mejorar mucho tu técnica. Yo creo que la par que ya te podemos mejorar, pero en sí yo te puedo mejorar un poquito mucho mejor la técnica de las artes marciales. Claro. Y con mucho gusto. Yo creo que me recuerdas cuando yo empezaba con muchas ganas de sobresalir. Y qué mejor que te podamos ayudar y que te demos tu patadita, como se dice. Ay, claro. Yo estoy aquí para aprender y oír. Claro que soy. Estoy listo. Qué bueno. Nos da mucho gusto. Ojalá y así fueran todos los jóvenes que tuvieran ganas y que quieran la lucha libre es lo principal. La lucha libre es mi vida. Yo lo vivo por esto y voy a morir por esto. Estoy aquí para adaptar y aprender. Eso habla bien de ti. Gracias. Tienes un paso muy adelante y con mucho gusto te voy a ayudar. Está muy claro. Samurai del Sol puede convertirse en una gran figura en manos de su ahora padrino octagón. Entre Chessman y Vampiro todo está dicho. No hay reconciliación. Antes de que pase nada, quédense con nosotros en Triple A Sin Límite. Estamos a punto de comenzar desde Tlahuelilpan toda la emoción. Ahí aparecerá Pimpin, el Escarlata, Mascarita Sagrada y la rivalidad del momento. Mesías contra Tejano Jr. al regresar en lucha libre Triple A Sin Límite. Gira de las Estrellas Triple A Sin Límite, 9 de noviembre, Puebla, Puebla, Gimnasio Miguel Hidalgo, 20.45 horas. Pero además, también visitamos el Estado de México. Nos vemos este 15 de noviembre en Naucalpan, Estado de México, Arena Naucalpan, 20.45 horas. Eventos grabados para la televisión. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! O ¡Gracias por ver! 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 No me jueguen las contras, pareja. Señoras y señores, ¿qué quieren? Así soy yo, me ven y hasta les estorba la ropa. No, pues 40 años cuidándome. Pimpinela, eres bien picada. Pídese un beso y luego quiere otra cosa. Más que nada, buenas noches. Publico, yo sé que siempre me han apoyado. La verdad, saben mi categoría, saben mi trabajo y yo de la manera más atentada les agradezco. Muy amable, buenas noches, se la pasen todos ustedes. Gracias. ¡Beso! 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 ¡Lucharon! En una batalla sensacional a una caída. Esta es la acción Lucha Libre AAA para ustedes. Bienvenidos a La Emoción. Señoras y señores, está empezando la fiesta, la fiesta AAA. Nada más Pimpinela, la mujer de la excelencia. Muchos años ya como luchador profesional se está enfrentando a esta mujer, a esta dama, o a este luchador como usted prefiera, Pasión Cristal. Así está empezando, dice Pimpinela, que ella es la reina, que ella es la que parte el queso. Pero vean a la amada Pasión Cristal, le falta el respeto. Piero es el referee para esta batalla. Este mano a mano es interesante y puede dar más, pero por supuesto que puede dar más. Saludamos con mucho cariño y afecto a Jesús el Tato Zúñigo. Gracias, muchas gracias, señoras y señores. Gracias de Malonea. Aquí está el enfrentamiento de estas dos mujeres que son bravas, que son como unas auténticas perras. Una de Torreón, la otra de Villahermosa. Y un entrometido, un macho de esos que ya no hay, que le gustan. Las perfumadas ya llegaron e hicieron de las luchas. Este Darkwagon se fue. Jolly Masson contra Pimpi de Torreón. Ahí tienen a Mario González Lozano, que quiere cambiar su nombre por el solo de la gran, la gran diva de Maruña. Acá vamos a ver un Gorilla Press para azotar a Mascarita Sagrada, pero con todo, con todo le dieron y ahí lo llevan al centro del exadrilátero. Aparece Darkwagon, Darkwagon, Darkwagon aparece. Y a la segunda, ¿cuál dice? Dice que no, dice que no. Va a la tercera, a la tercera. ¡Qué patadas, qué patadas! Esas patadas de Cancún, pero con todo, con todo.